Prendes la TV y oyes hablar de un super alimento sensacional. Puede ayudarte a controlar tus antojos, comer menos y conseguir el cuerpo de tus sueños. Es super rico en vitaminas y minerales. Y si alguna vez has probado el sushi, ya has probado este super alimento. Son las algas. Número 1. Son buenas para tu salud intestinal. Hasta el 75% del peso seco de las algas es pura fibra. Eso es mucho más de lo que puedes obtener de la mayoría de las frutas y verduras. La fibra es necesaria para una buena digestión. Hay algunos azúcares saludables en las algas que ayudan al crecimiento de las bacterias buenas. Producen ácidos grasos que alimentan a las células de tu intestino. Las algas marinas también tienen una sustancia que fortalece la mucosa intestinal. Número 2. Puede ayudarte a perder peso. La fibra de las algas ralentiza la digestión de la comida. Contiene muy pocas o nada de calorías y hace que te sientas lleno por más tiempo. Esto significa que no botanearás con algo de comida grasosa y puedes esperarte una comida adecuada. Pueden ayudar a reducir tu consumo de calorías. En un experimento, éstas han disminuido la absorción de grasas en un tercio. Número 3. Protegen las células de tu cuerpo. Los radicales libres son malos para la salud, ya que dañan las células, causan enfermedades y aceleran el envejecimiento. Las algas contienen las vitaminas antioxidantes A, C y E y también flavonoides y carotenoides. Estas super heroínas protegen a tu cuerpo de los radicales libres. Número 4. Son super ricas en vitaminas y minerales. Las algas están llenas de hierro, cobre, riboflavina y muchos otros minerales beneficiosos. La proteína que se encuentra en dos de sus tipos, la espirulina y la clorela, tiene todos los aminoácidos esenciales. Además, las algas contienen grasas omega 3 y vitaminas B12. Incluso si espolvoreas solo un poco de ellas en tu comida, seguirás disfrutando de todos esos beneficios. Número 5. Mantienen a tus hormonas en equilibrio. Las algas tienen el super poder de absorber enormes cantidades de yodo del océano. Y sin este nutriente, tu glándula tiroides no podrá producir ciertas hormonas. Estas hormonas son super importantes para controlar el crecimiento, el nivel de energía y reparar las células dañadas de tu cuerpo. Y cuando tu cuerpo no puede producir suficientes de ellas, podrías ver cambios en el peso o sentirte constantemente cansado. Número 6. Fortalecen a tu corazón. El colesterol alto es una de las principales causas de los problemas cardíacos. Las algas pueden reducir su nivel. Además, contienen a un grupo de carbohidratos llamados fucoidán, que evitan la coagulación excesiva de la sangre, lo que es peligroso para el corazón. Número 7. Mantienen controlado el nivel de azúcar en la sangre. Un pigmento de las algas resultó ser beneficioso para las personas que tienen resistencia genética a la insulina y son más propensas a tener problemas de azúcar en la sangre. Otra sustancia presente en las algas, llamada alginato, reduce la absorción de azúcar en el torrente sanguíneo. Número 8. Puede mejorar el aspecto de tu pelo. Las algas están repletas de colágeno. Este es el responsable de la recuperación y el grosor del cabello. Además, las vitaminas A y C y el zinc presentes en algunos tipos de algas pueden acelerar el crecimiento del pelo. Número 9. Te ayudan a comer más sano. Las algas no se toman con una hamburguesa o unas papas fritas. Van mucho mejor con guisos de verduras, tofu, ensaladas y sofritos. Así que al añadir algas a tu dieta, tendrás que elegir alimentos que tu cuerpo te agradecerá. Antes de ir al súper a abastecerte de algas, recuerda que el exceso de algo bueno puede ser malo. Incluya las algas en tu dieta, pero hazlo de forma razonable. Hay 7 variedades comunes y comestibles. Ogonori. A este tipo de alga también se le llama alga roja. Es de color púrpura oscuro y normalmente se encurte o se usa en ensaladas. Este ingrediente también es popular en el Caribe y en Hawái, donde lo ponen en los tazones de poke. El ogonori se usa para la producción de agar agar, que es un homólogo vegano de la gelatina. Se puede conseguir ogonori en tiras secas o en polvo y hacer jaleas, pudines y natillas con él. Kombu. Esta alga marrón se puede conseguir en tiras anchas y secas. Los japoneses la usan como condimento para el sushi y como ingrediente principal de un caldo claro pero sabroso llamado dashi. Si la encuentras en polvo, prepárate una taza del té japonés de moda, el kombucha. Nori. El tipo más reconocible suele venir prensado en finas láminas secas de color verde oscuro o negro. Se usa para hacer rollos de sushi o como aperitivo. Las láminas de nori secas o tostadas pueden ablandarse fácilmente y volverse blandas por la humedad del aire. Por eso es mejor guardarlas en recipientes herméticos. Guacame. Esta alga es un poco dulce y tiene una textura sedosa. Por eso es perfecta para las ensaladas. También es uno de los ingredientes clave de la sopa de miso. El guacame se vende sobre todo seco y salado en envases al vacío. Durante la cocción aumenta mucho su tamaño y si se cocina demasiado se vuelve viscoso. Dolce. Esta se parece mucho a la lombarda y es única porque sabe a tocino. Fue cultivada por primera vez por investigadores en el 2015. Desde entonces varias granjas pequeñas la cultivan con éxito. Esta alga adquiere un sabor carnoso cuando se cocina y tiene el doble de valor nutricional que la col rizada. Usualmente se presenta en forma de hoja seca o entera y a veces en polvo o como mezcla de condimentos. Lechuga de mar. Esta alga de color verde oscuro y con hojas es perfecta en crudo para sopas y ensaladas. Pero si decides cocinarla no te pases o tendrá un sabor amargo. La forma más fácil de hacer más interesante a tu platillo favorito es poner hojas cortadas de lechuga de mar por encima. Caulerpa racemosa. Es uno de los pocos tipos de algas que se venden frescas. El caulerpa racemosa tiene un largo tallo con pequeños racimos de hojas en forma de burbuja. Cuando se come, los racimos se estallan en la boca como si fuera caviar. Aquí tienes algunas recetas súper fáciles a base de algas para que las pruebes. Mayonesa de algas. Añade cualquier alga en polvo a tu mayonesa habitual y remueve bien. Acabas de conseguir una alternativa más saludable a tus pastas de untar y salsas habituales. Sabe muy bien en sándwiches y con papas fritas. Batido de algas. Toma una cucharada de alga guacame seca. Una cucharada de linaza. Un plátano congelado picado. Una manzana picada. Y una taza de leche de almendras. También puedes añadir unas cucharadas de proteína en polvo de vainilla. Mezcla todos los ingredientes y tu batido de algas está listo. Avena con algas. Toma una cacerola y calienta un poco de mantequilla en ella. A continuación añade la avena y cocínala hasta que se dore. Añade dos tazas de agua y pon la tapa. Cuando el agua empiece a hervir, pon el fuego bajo y cocina por 10 a 15 minutos hasta que la avena esté tierna. Cuando esté lista, rocíala con salsa de soya, aceite de sésamo, semillas de sésamo, cebollín o cebolla de verdeo picada y perejil. Al final aplasta una hoja de nori tostada sobre el plato. Chips de algas. Mezcla media cucharadita de azúcar morena, un cuarto de cucharadita de mostaza japonesa, un cuarto de cucharadita de pimentón, un cuarto de cucharadita de sal y un cuarto de cucharadita de jengibre molido en un tazón pequeño. Toma de 5 a 6 hojas de algas tostadas y cepilla un lado con aceite de sésamo. Espolvorea la mezcla del tazón sobre el lado aceitado. Calienta una sartén antiadherente a fuego medio o alto hasta que se caliente. Tuesta cada lado por unos 10 a 15 segundos. Forma las algas en trozos pequeños a tu gusto y ¡voilá! ¡Terminaste! Insalada de pepino y wakame en escabeche. Pon dos cucharadas de alga wakame seca en agua y déjala por unos 10 minutos. Escurre el agua y exprime el alga hasta que esté casi seca. Corta dos o tres pepinos en trozos finos. Mézclalos con un cuarto de cucharadita de sal y déjalos reposar 5 minutos. Mezcla tres cucharadas de vinagre de arroz, una cucharada de azúcar, un cuarto de cucharadita de salsa de soya y media cucharadita de aceite de sésamo hasta que el azúcar se disuelva. Añade la mezcla de vinagre y una cucharadita de semillas de sésamo a los pepinos y al wakame y mezcla bien. Tu ensalada está lista para ser servida. Incluye cualquiera de estos platillos o simplemente las algas en tu dieta todos los días y notarás cambios positivos después de un mes.